El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Muchísimas gracias, César, a ustedes, amigos, por estar con nosotros en Bitcoin Economics, donde nos encanta darles lo básico para poder comprender el mundo de Bitcoin en sus tres categorías, lo que es la moneda, la red monetaria y en la tecnología que lo soporta, que es blockchain. Estamos sumamente contentos de estar hablando con ustedes. Estamos contentos porque celebramos que ya el podcast está rankeándose dentro del top 10 en temas de tecnología en Apple Podcast. Eso se logra gracias a que ustedes que nos escuchan en la radio están promoviendo el podcast y los que nos escuchan en el podcast están promoviendo con sus amigos. Así que si les podemos dejar una tarea, algo que me gusta mucho hacer en los programas de radio, les quisiera dejar una tarea y una solicitud. Ustedes podrían hacernos el favor de poder compartir este programa con sus amigos que les llamaría la atención porque sería interesante que su próxima reunión familiar o de amigos puedan hablar de temas de Bitcoin porque los dos están escuchando, o los tres, o los cuatro, o los diez están escuchando Bitcoin Economics. Así que si ustedes nos quieren compartir, se los agradeceríamos. Recuerden, nos pueden seguir mandando mensajes en nuestro WhatsApp, más 502-58-90-58-58. Entonces, traten de compartirnos. Si ustedes quieren el vínculo para que lo puedan compartir con sus amigos, mándanos el mensaje y se los compartimos también con mucho gusto. ¿Cuáles son algunos lugares donde pueden escuchar el podcast? En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean también creo que lo escuchamos. Existen muchos lugares. Cualquiera de las plataformas principales donde escuchan música, pongan Bitcoin Economics y los encontrarán. De hecho, para darte dato reciente, por lo menos dato del fin de semana, esto cambia constantemente, pero estamos en Bitcoin Economics como el cuarto podcast más escuchado en tecnología en Apple Podcast. Pero lo más interesante quizás es que entramos entre los 200 mejores con el puesto 163 general. Es decir, para una temática que llamemos es reciente, nueva, innovadora. Es algo interesante y eso solo es gracias a que usted escuche el programa y también puede, como bien dice Mario, de boca a boca ayudarnos a que más personas conozcan acerca de Bitcoin Economics. Pero bueno, tenemos un programa bien interesante. Hoy va a ser lo más parecido a estar en la sala de una casa discutiendo sobre esta temática y teniendo distintos puntos de vista sobre diferentes temáticas en general, lo que hoy hemos titulado el programa Predicciones en el Mundo de Bitcoin. Entonces vamos a poner una, llamemos una premisa en la mesa y tanto Mario como su servidor vamos a dar una opinión si creemos que es posible que se dé esa predicción o no. Y le animamos a que usted también pueda poner qué es lo que usted piensa al respecto al más 502-5890-5858. Y tenemos algo bien especial para el último segmento, el segmento de noticias, que yo sé que es uno de los segmentos más esperados, donde obviamente le vamos a dar el precio de Bitcoin, cuál es el Fear and Greed Index, pero hoy tenemos énfasis de las noticias en Guatemala. Así que va a ser algo bien interesante porque tenemos bastante que compartir de las cosas que están sucediendo en el país relacionadas con Bitcoin. Así que ya no solo es de ver qué está sucediendo afuera, ahora ya podemos también ver qué está sucediendo en Guatemala. Así que le recuerdo título para el día de hoy, Predicciones en el Mundo de Bitcoin, en el cual vamos a poner la premisa, vamos a decir sí, no y nuestro argumento para ver qué es lo que pensamos y queremos escucharle a usted también. Hágase presente, le recuerdo una vez más antes de que iniciemos, ya con la primera premisa, más 502, 58, 90, 58, 58. Así que, ¿qué te parece si arrancamos así calentando, así suavecito? Ok, lo que recuerden, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una mención de una predicción en los múltiplos canales que hemos manejado con César, Twitter, en algunos blogs que se manejan, y estamos colocando algunas de las ideas que pudieran suceder para el año 2030. 2030. 2030, ese es el como ver a futuro, nosotros no tenemos bola de cristal, pero podemos inventarnos o suponer o predecir a nuestro mejor conocimiento lo que puede suceder. Así que aquí va el primero. Voy a decirlo y voy a dar mi comentario, después te dejo para que vos me hagas. Hagámonos, me gusta la dinámica. A ver. Entonces, yo, la primera, la primera propuesta, como ustedes son, uno de los inversionistas más exitosos de nuestra época y se llama Warren Buffett. Él es un inversionista muy conocido, especialmente porque participa mucho, por ejemplo, en Coca-Cola, y dice, Warren Buffett cambiará su opinión sobre Bitcoin. Mi propuesta es que primero se va a morir antes de que cambie de opinión de Bitcoin. Yo creo que él no necesariamente va a cambiar su opinión de Bitcoin por la volatilidad y porque obviamente es algo que no conoce, sino que yo lo que sí creo, y voy a repetir esto, no creo que va a cambiar de opinión, pero creo que sí va a tener inversiones en empresas que tengan relación con Bitcoin. A ver, yo voy a decir que, como bien dice Mario, ya Warren Buffett es una persona mayor y estamos hablando que de aquí al 2030 todavía faltan siete años, que para la edad que tiene Warren Buffett es mucho tiempo. Sí, yo no sé si va a durar. Pero se encuentra bien y Charlie Munger también se encuentran aparentemente bien, lo cual, pues, a ver qué va a suceder antes. A ver, yo creo que con lo mal que han hablado de Bitcoin y la edad que tienen, aunque creyeran o comprendieran respecto a Bitcoin, no van a cambiar su opinión porque ya fueron muy públicos en expresarse en contra y tienen una edad en la cual, pues, y ahí sí que este es mi terruño y aquí me quedo y qué me importa. Entonces, yo creo que no van a cambiar de opinión y sí coincido en lo que dice Mario. Sin embargo, puede ser que inviertan, llamemos en empresas, que están facultando esa tecnología. Lo que sí le debo dar de mérito a Warren Buffett es que es congruente con lo que él dice, que si él no lo entiende, no invierte. Inclusive, si no es tangible, él ha sido muy claro de que le gusta la tangibilidad, le gusta ver el producto, le gusta probarlo. Le gusta tocar la Coca-Cola, le gusta ir al Bank of America, le gusta, o sea, cosas que él puede comprender. Y si no lo comprende, pues, simplemente lo descarta. Yo creo que eso le ha funcionado bien durante toda su vida y no tiene por qué Bitcoin llegarle a cambiarle de opinión. Así que creo que no lo veremos y creo que... Por eso dije, estamos calentando. En esa primera creo que coincidimos bastante fácil. Si quieres, dale a la siguiente. Vamos con la siguiente. A ver, la siguiente predicción es Bitcoin continuará como la criptomoneda dominante. ¿Por qué esto es una premisa? Porque, por ejemplo, las personas que son muy apegadas a Ethereum, por ejemplo, que es la segunda criptomoneda más grande, dicen que por las funciones de uso, sin lugar a dudas, se utilizará y será el market cap o el tamaño de la criptomoneda, va a ser mucho más grande que Bitcoin. Ni siquiera dicen que van a ser más grandes, mucho más grandes. Entonces, esa es una de las predicciones. ¿Será que va a ser más grande que Bitcoin? ¿O vendrá otra que va a ser más revolucionaria y que pueda ser más grande que Bitcoin antes del 2030? Yo creo que no. Yo creo que no y voy a dar mi razón. Y ahí te dejo a vos dar tu opinión favorable o contraria. Yo creo que buena parte de cualquier cosa es que las personas adopten o piensen que algo es bueno, no necesariamente incluso que sea lo mejor. Y yo creo que Bitcoin no solo es muy bueno, me gustaría decir extraordinario, pero tiene inercia, tiene tracción. De aquí a que otra criptomoneda tenga esa tracción, me suena que va a ser muy difícil. Aunque, habiendo dicho eso, vos tenías, creo que ahí abierto CoinMarketCap, la diferencia de tamaño entre Bitcoin y Ethereum no es tan grande. Entonces, si hubiera una situación de uso... Sí, es el doble. Es el doble. El MarketCap actual al día de hoy de Bitcoin son 568 mil millones de dólares y Ethereum son 247. El doble. Yo creo que antes del 2030 no hay forma que la alcance, mucho menos que la supere. Y habiendo dicho eso, el siguiente, que es Tether o el USDT, tiene 80. Así que del segundo al tercero también es abismal. Así es. Bueno, yo ya dije. ¿Vos qué pensás? Yo creo lo siguiente. Este es un dato que es importante para poder sustentar lo que voy a decir. Según los datos que poseemos, más del 99% del Bitcoin va a estar en circulación para el año 2040. Y el último 1% le va a costar casi 100 años en seguirse minando por el tema del halving. Entonces, eso de que se mine el último Bitcoin todavía le faltan más de 100 años. Por ende, yo no creo de que pierda su poderío Bitcoin. Y principalmente porque como ustedes en Bitcoin Economics hablamos de la moneda, que es lo que estamos hablando como la dominancia en tamaño. Pero más importante, César, es el tema de la red monetaria. La red monetaria va a tomar tanto auge que Bitcoin va a mantener ese... Y bueno, voy a contestar de la forma principal. En tamaño, por la transaccionabilidad y el enfoque en temas monetarios de Bitcoin, lo va a hacer que mantenga el liderazgo todavía por mucho tiempo. Enteniendo, ya habiendo dicho eso, en otros temas como lo que es el contrato inteligente y otras cosas, puede ser que otras tomen liderazgo. Pero específicamente en tamaño y en el enfoque hacia lo que es una moneda y red monetaria, no creo que nadie le vaya a ganar. Es más, Sorolas. Por lo menos a corto o mediano plazo. Le voy a poner un poco más de salsa a los tacos. ¿Crees que aumentará su ventaja del doble en este momento? ¿O crees que se acortará? Yo creo que se van a mantener la proporción. De mi me relación. Sí, porque ahorita ya... Esa es una de las desventajas, si queremos verla así, de las otras criptomonedas. Específicamente Ethereum. Es que ya está muy pegado a la... Se pega mucho a la percepción de valor y de riesgo de las otras criptomonedas a Bitcoin. Entonces ahí es donde se vuelve complicado, porque si sube Bitcoin, va a subir las otras. ¡Jala! O por lo menos esa es la tendencia natural. A ver, vamos con esta tercera predicción. Esta está interesante. Solo quiero que usted comprenda la premisa que vamos a poner. El concepto de Bitcoin con el de criptomonedas usualmente se confunden o se entienden como lo mismo. Sin embargo, son dos conceptos totalmente diferentes. La pregunta es, ¿crees que antes del 2030 una persona va a tener absolutamente claro que Bitcoin es una cosa y criptomonedas es otra? Te lo contesto de esta forma. ¿Todavía confunden las personas que tarjetas de crédito no es lo mismo que una tarjeta de débito o una chequera? Yo creo que no. ¿No? Hoy día diría yo que no. ¿Me estás preguntando? Yo creo que no. Yo creo que si la persona sabe que débito es su dinero y crédito es algo que es dinero de otro. Bueno, no sé. Pero yo, si me das a contestar, yo creo que todavía se van a confundir. O sea, que van a pasar siete años y todavía ese concepto relativamente sencillo seguirá siendo confuso a tu opinión. Porque criptomonedas encaja todavía bajo la categoría de ambos. Sí. O sea, los altcoins, que son las alternativas a Bitcoin con Bitcoin, posiblemente se van a poder separar un poco más. Pero como criptomonedas, como tecnología, va a ser todavía la sombría. Entonces yo sí creo que va a seguirse mezclando. Bueno, yo pensaría que se va a reducir. Es decir, más gente va a poder tener la diferencia entre una y otra. Pero considero que con lo lento que va el, llamemos la velocidad de aprendizaje. Porque si bien está creciendo, el mundo es muy grande. Entonces lograr poder hacer una separación de concepto entre una y otra. Ah, no lo veo, no lo veo que se dé antes del 20-30. Por lo menos que sea muy obvio. Aunque sea bastante obvio. No lo veo cercano. Pero bueno, antes de ir a la siguiente, recuerde, amigo, que usted también participe. Más 502-58-90-58-58. Déjenos saber su opinión. Llevamos hasta el momento tres predicciones que suponemos que se van a dar antes del 20-30. Aclarando, eso es lo que creemos en base a lo que conocemos y aprendemos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nos escribió Roberto Casseas, nos escribió desde el chat y nos puso una cosa interesante. Dice, cuando estábamos hablando del dominio del tamaño de Bitcoin versus las otras criptomonedas, dice, también ya vienen las regulaciones. Y las regulaciones, por lo que ha entendido, es que van a afectar más a las altcoins y no tanto a Bitcoin. Tienes razón. Es un muy buen punto. Excelente punto. Sí, no lo había visto. Bitcoin va a ser muy difícil, pero las otras tienen, ay Dios, una orden de un juez para sentar a las personas que están encargadas y puede afectar directamente con mucha facilidad. Otro de nuestros oyentes, que no me ha permitido mencionarlo al aire, pero nos menciona también de que la moneda Bitcoin es una criptomoneda porque se basa en la criptografía. Así que Bitcoin sí es y seguirá siendo una criptomoneda. Sí, voy a aclarar. Todas son criptomonedas mediadas en criptografía, como bien dice la persona que nos escribe. Habiendo dicho esto, Bitcoin como Ethereum, como Cardano, como cualquiera tienen un nombre, es decir, tienen un proyecto, tienen un sistema, lo que usted quiere decir. Ya el separar el concepto criptomoneda de al proyecto particular es una hazaña, es una hazaña llamemos de educación enorme. Entonces, por ahí va la inquietud de si es posible de que Bitcoin no logre poderse separar o poder tener su propio nombre dentro de ese espacio. Yo solo te lo comentaría rápido. Yo creo que Bitcoin como red monetaria va a poder reemplazar posiblemente muchas de las redes actuales de tarjetas de crédito por el tema de costos eficiencias. Ah, esa no está. Esa está bonita. Esa está bonita. Sabes que esa la vamos a conversar luego de importantes mensajes para usted. Pero antes de ello, queremos recordarle que usted también debe participar con nosotros escribiendo al WhatsApp más 502-5890-5858. Regresamos en breve. ¿Sabías que según Employee Financial Wellness, un empleado ocupa más de 144 horas laborales al año lidiando con problemas personales de dinero? Mejora la productividad de tu empresa proporcionándole a tu equipo educación financiera. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502-5919-0542. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Esperemos que estén gozando nuestro episodio de Bitcoin Economics, donde estamos viendo la bola de cristal para ver qué esperamos que pase en el 2030. Antes del 2030. Antes del 2030, logramos terminar en el último segmento una predicción que mencioné yo, pero César no ha comentado, donde yo creo que la red monetaria de Bitcoin, no la moneda, sino que la red monetaria vendrá a sustituir a varias de las redes de tarjetas de crédito. Esa sí está seria. Al paso que vamos, creo que sí, creo que sí. Yo por temas de costos, facilidad y dinamismo. De hecho, ya los principales patrocinadores de la conferencia más grande de Bitcoin es Mastercard, Visa. Es decir, saben que se tienen que mover. Entonces, no es descabellado pensar que antes del 2030, no estoy diciendo que van a desaparecer esas instituciones, sino que van a utilizar la red monetaria de Bitcoin para hacer sus transacciones. Aquí nos ha mencionado, te voy a dar varias predicciones que nos están dando los miembros de la comunidad de Bitcoin Economics. Nos menciona Carol, que creo que para el 2030 ya se habrá limitado, limitado el número de criptos existentes, porque no podrán competir con Bitcoin y la gente buscará confiabilidad ante todo. Me gusta que participen las damas, así que buenísimo el comentario. De ahí Marco nos comenta, en un grupo, este me encantó, dice, en un grupo familiar de tres a cuatro hermanos, con sus respectivas familias, por lo menos uno de los miembros de dicha familia realizará operaciones en Bitcoin antes del 2030. A ver, aprovechemos que él planteó este pronóstico como parte de los comentarios. Recuerde que usted también puede hacerlo, más 502-5890-5858. Si la predicción es correcta, estás hablando que es el 25% de adopción. No sé si sabes cuál es la adopción que se tiene en este momento, de acuerdo a los estudios, es 4.2%. ¿De 4 a 25? De 4 a 25 antes del 2030, ¿sí o no? A ver. Sí, y te voy a decir por qué, porque las transacciones sobre Bitcoin no significa que tengan Bitcoin en una billetera digital, significa que han utilizado la red de Bitcoin para hacer algún tipo de transacción. No, 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 estás haciendo trampas. Y que va a tener Bitcoin, hijo de él, o sea, su billetera, su wallet. A ver, lo voy a leer de nuevo para que después no nos regañe Marco. A ver, ¿qué dice Marco? Marco nos dice, perdón, en un grupo familiar de tres a cuatro hermanos con sus respectivas familias, o sea, son cuatro hermanos con sus familias, por lo menos un miembro estará realizando operaciones con Bitcoin antes del 2030. Es más, ahí sí, si lo veámoslo de dos formas. Si es billetera electrónica, creo que sí. La otra no tengo ni la menor duda y muy probablemente los otros tres hermanos lo harán sin saber que lo están haciendo. Pues mira, ya viste, de ahí nos menciona también a Saúl, que muchísimas gracias, está interesante el tema de hoy. Saludos desde Washington, Estados Unidos. Ah, buenísimo, saludos hasta la capital de estado, bueno, no sé si es Washington State o Washington D.C., pero igual, cualquiera de los dos lugares, un fuerte saludo. Va con la siguiente pronóstico. A ver, Mario, ¿qué te parece este? Regulación, hablemos de regulación. ¿Qué pensás? ¿Van a flexibilizar las medidas como El Salvador? ¿O van a ser más rígidos contra Bitcoin? ¿Contra Bitcoin? Antes del 2030. ¿Ahorita contra Bitcoin? Yo creo de que van a ser, van a ser flexibles con Bitcoin, pero van a crearles, van a tratar de luchar de imponer su propia moneda digital para competir contra Bitcoin. Que va a ser indirecto, que no va a ser tanto directo. Van a tratar de mover las transacciones a un ente regulado, porque saben que en Bitcoin no lo pueden regular. A ver, y... Y, perdón, solo complemento. Y sí van a ser sumamente estrictos en la regulación de los exchanges y de los lugares de cómo entrar y salir de Bitcoin. Los on y off ramp. Eso sí, van a entrar con mucha regulación con la excusa del proteccionismo al consumidor. Ahora te lo pongo, y coincido con vos, ahí no voy a cambiar, no voy a sumar mucho más. Pero te pregunto, ¿cómo crees que la van a regular si la regulan? ¿La van a regular como moneda? ¿Como un commodity? ¿Como una red monetaria? ¿Cómo la van a regular? O sea, ¿por qué el ángulo crees que le van a entrar? Por el medio de pago. Por el medio de pago, porque ahí sí necesitas tener la... Volver físico esta moneda digital que se llama Bitcoin. Y en ese físico es donde pueden meter mucha regulación. Yo creo que no pueden entrar ni a commodity, ni medio de pago. Moneda, quizás. Creo que, me voy a centrar con vos, se van a enfocar en los exchanges y no tanto en Bitcoin. Van a ir por la minería, van a ir por la minería, van a ir por todo lo... El ecosistema. El ecosistema. No tanto Bitcoin per se, sino van a ir contra el sistema. Así es, ¿qué es lo que ha tratado de hacer China? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer India? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer India? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer muchos países? Y siguen sin poderlo hacer. Bueno, ya va por la cuarta vez que tratan de hacerlo, pero no hay modo. Gracias a Dios. Así es. Vamos con la siguiente. ¿O tenías algún comentario? No, no. Aquí va uno de los siguientes. Este me encanta. Gafam, léase. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft invertirán parte de su tesorería en Bitcoin. Sí. ¿Alguno de esos va a entrar? Yo creo que los cinco van a entrar, pero la pregunta es, ¿cómo lo van a publicar? ¿Y qué tanto? No, es que lo tienen que publicar. No, yo sé. Es por ley. Lo van a hacer por ley, pero ¿qué tanto exposición y qué tanto avale van a dar a Bitcoin? Mira, ellos pueden poner 100 dólares, pero que diga Microsoft que invirtió 100 dólares en Bitcoin, te juro que mueve el mercado. O sea, cualquiera de estas cinco empresas conocidas como Gafam va a mover el mercado. Yo creo, te hiciste todavía, subiste el pronóstico más la barra. Vos decís, y yo estoy ahora coincidiendo, en que las cinco, Gafam, invertirán parte de su tesorería en Bitcoin antes del 2030. ¿Te puedes imaginar el día que eso suceda? Wow. Adopción. To the moon. Disparado, sí. Agárrense las manos, ¿verdad? Porque nos vamos. ¿Usted qué cree, amigo? Bueno, aquí te va una predicción. Esa sí es bien agresiva, porque le gustó. Creo que nos aclaró y nos tiró la conversión, como que diría. A ver. Bueno, J.A.E., que es la persona que nos escribió, dice, muy buena noche. Para el 2030, mínimo un 25% del mundo adoptará Bitcoin. Ah, ese día más específico. Y creo que sí. Vamos a una velocidad muy rápida que ahora se mueve. Recuérdense que esto es exponencial. A ver, tenés otro. Dale, dispara. Nos mandaron uno también que me pareció simpaticísimo, porque este vino con la noticia de la semana pasada, que dice, Apple va a ser el primero, porque fue el primer caso de colocar en un dispositivo el white paper de Bitcoin. Oye, algo dice, ¿por qué no ponen otro? Ponen ese. Así que, bueno, se animarían, amigos, a animarse a decir que sí o que no, que las cinco empresas que componen GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, invertirán un porcentaje de su tesorería en Bitcoin. Escríbalo, más 502-58-90-58-58. A ver, ¿qué te parece esta? Antes del 2030, bancos, oiga, bancos, van a intermediar Bitcoin como lo harían con cualquier otra divisa. Es decir, vos llegas al banco, mire, quiero comprar .05 de Bitcoin y te dan tu diferencial cambiario y lo cambias. Antes del 2030, ¿crees que va a ser una operación bancaria común y corriente o crees que eso no se va a dar? Yo no creo que se vaya a dar. Creo que sí va a existir bancos que son amigables al concepto de Bitcoin, pero los bancos más tradicionales, aquellos que dependen de los inversionistas tradicionales, no creo que vayan a estar haciendo transacciones todavía en Bitcoin en siete años. Yo creo que sí. Aquí te voy a llevar la contraria. ¿Se vale? Sí, por supuesto. Y usted, amigo, también puede llevarnos la contraria a cualquiera de nosotros. Más 502-58-90-58-58. Yo creo que es demasiado buen negocio como para dejárselos a los exchanges. Tarde o temprano se va a dar cuenta la banca que ahí hay mucha plata y creo que no lo han hecho aún por temas de que hay vacíos de legislación. Y al ser obviamente instituciones que están altamente, llamemos bajo la lupa gubernamental, tienen miedo de dar esos pasos. Pero cuando algún país o alguna institución regulatoria bancaria decida que está bien, esto agarra fuego. Porque decime, ¿dónde cambiarías vos? ¿En un exchange o en un banco? Ah, en un banco. Tienen el voto de confianza. Y eso deberían de verlo los bancos como la oportunidad, no como el riesgo. Exactamente. A ver, Carlos nos escribió con un mensaje que me pareció muy interesante y aplica para los bancos y aplica para lo de GAFAM. Aquí dice, solo necesitamos que una empresa meta Bitcoin en su tesorería para que todas las demás la sigan. Ah, sí, una de GAFAM que entre, se fueron todas. Y el otro es que dicen, en los bancos lo veo difícil porque la banca guatemalteca es muy tradicional. Entonces de esto estamos hablando bancos guatemaltecos en general, pero tiene razón. Aquí va a estar interesante. Guatemala tiene un sistema bancario muy conservador. Y conste que no lo digo como algo malo. Creo que tiene muchas virtudes. Otro de los, Saúl, que nos mencionó, dice, su predicción es que para Latinoamérica está mucho más adelantado el uso del sistema de Bitcoin y lo relacionado a Bitcoin que Estados Unidos. Sí, espérate, eso va en Argentina, espera Brasil. Brasil va muy avanzado. Cuidado con Brasil. No sé si tenés otro comentario, si no pasamos a otro. A ver, ¿qué te parece? A ver, pero esa te la pongo yo y yo la voy a decir. ¿Qué país dominará el espacio de Bitcoin? ¡Ofa! ¡Qué buena está esa! Le voy a contar brevemente cómo está el dominio. El dominio en este momento son Estados Unidos con 46 millones de usuarios. Recuerden que son datos más o menos aproximados. Pero son dinero. ¿Dinero o millones de usuarios? Millones de usuarios. Que tenga por lo menos algo de Bitcoin. Así es. Es un tema de adopción, no es un tema de cuánto dinero tienen guardado. Ni siquiera Bitcoin. Este está abierto a cripto. Es decir, pero es la única data que tenemos. 46 millones de Estados Unidos. India 27 millones. Pakistán 26. Nigeria 22. Vietnam 20. Pero ¿sabes qué es lo curioso? En porcentaje de país, de población, India es el número uno. China es el segundo. ¿Qué te parece con todo y que está normado y demás? China tiene... Te lo pongo así. Si cualquiera de India o China que implemente su moneda digital, su criptomoneda digital, se dispara totalmente, exorbitantemente. Así es. Así que yo creo... Yo creo que va a ser China. Yo creo que va a ser India, fíjate. Yo creo que China. Yo creo que India es una población muy grande, ya tiene tracción y la enorme base de su población es de bajo recurso. Entonces yo creo que puede ser el país dominante. Y que no nos sorprenda que Brasil pegue un brinco fuerte en un poco corto. Y Brasil que va a aparecer en este top 5 muy pronto. Sí, sí. Va a estar interesante. ¿Pero qué piensa usted, amigo? Le recordamos, denos también qué es lo que usted piensa. Hoy ha estado bien interesante y nos ha gustado mucho que usted participe. Más 902, 5890, 5858. Nos mencionan que esto es bien interesante. Yo creo que Estados Unidos va a perder su liderazgo por la legislación estadounidense, que no solo no es abierto al tema, sino que lo está restringiendo y limitando. Sí, la verdad que no van por buen camino en nada. Pero en temas económicos, la verdad que me da tristeza decir que no, no están en el camino que nos gustaría. Vamos con alguna otra. Sí, decimos, vamos a ver, dice, El aumento en porcentaje al uso de billeteras frías respecto a las calientes. En pocas palabras, ¿qué tanto de las personas van a empezar a implementar, a tener su propio llavecita física en su posesión, versus depender de un software activo que está conectado al Internet? Lo voy a poner fácil. Definitivamente, las billeteras que están conectadas o no frías, las billeteras calientes, van a ser por mucho, van a ser las dominantes. Definitivamente, pero la pregunta es si el porcentaje que hay entre una y otra va a ser mucho más elevado el de las billeteras frías. Bueno, te lo pongo así, del 100% de las que son dueños de una billetera caliente, actualmente, no sé cuánto será, pero es mínimo la cantidad de personas que tienen frías. Mi predicción es que va a crecer por lo menos al doble para el 2030. ¿Doble? Ah, sí, el doble de la cantidad de personas. Uf, yo voy a estar en contra, te voy a decir por qué, porque creo que la adopción no va a venir por la vía de las billeteras frías y la enorme mayoría están los que no tienen. Entonces, yo creo que para entrar, van a entrar por las billeteras calientes. Tienen que entrar así. Exacto, y va a ser el volumen muy grande. Pero cuando lleguen a su punto de inflexión, donde ya no pasan de tener el dinero que podrían perder, sino que ya tienen una inversión interesante, se van a asustar y van a entrar a preocuparse de ser dueños de sus billeteras frías en este caso. Así que tenemos diferencia de opinión, pero lo importante también es conocer cuál es la suya. Escríbanos más, 502-5890-5858. Mientras usted nos escribe, le dejamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. No permitas que eso suceda y contrata un seguro de salud que te permita tener acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita una cotización al WhatsApp 5995-4444. ¿Necesitas un documento legal y quieres adquirirlo de una forma que sea simple, confiable y rápida? En herramientaslegales.com tenemos más de 50 documentos que puedes adquirir en tres simples pasos. Escoge el documento, completa la información y cancela el costo del documento. Así de fácil. Visita herramientalegales.com y compruébalo por ti mismo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Gracias por participar de las predicciones en el mundo de Bitcoin antes del 2030, en el cual estamos comentando varias y dando opiniones y divirtiéndonos. Yo creo que hoy es un programa donde estamos aprendiendo, pero principalmente nos estamos divirtiendo. Queremos saber también cuál es su opinión. Escríbanos nuevamente. Más 502-5890-5858. Aquí va otro pronóstico. A ver, ¿qué pensás? La minería de Bitcoin será mucho más eficiente en el uso de la energía. No es que va a ser más eficiente. Mucho. Y hoy, ojo, según los datos que se tienen, el uso de energía sostenible o renovable es del 52%. ¿Qué pensás que va a suceder antes del 2030? Yo te digo, va a estar fácil alrededor del 75%, si no más. Por arriba del 75%. Ese es mi pronóstico antes del 2030. Sí, puede ser. O sea, la verdad es que yo creo que los... Es más, me quedé corto, te lo voy a decir. Va, viene un halving, te van a pagar menos. Si no tenés eficiencia en energía, estás fuera de negocio. Lo que pasa es que al final vamos, es un tema de costo-beneficio. Entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes en el uso de energía. Y te voy a complementar esa predicción. Y creo que va a incrementar sustancialmente el uso de energías renovables para minar Bitcoin. Yo te digo, arriba del 75%. ¿Vos cuánto decís? Ah, yo creo que va a llegar fácil un 85%. Antes del 2030. Estás saliendo en 7 años. Pero es que acuérdate que la mayoría de las minerías que quedaron paradas se dieron cuenta de que ahora tienen que buscar energías más baratas o más eficientes. Y las energías renovables son unas de estas. Y una de las cosas que me parece interesante es que Josué nos menciona de que sí van a existir, probablemente, eso es otra predicción, eso lo puso él, una predicción donde sí pueden existir competencias fuertes al blockchain de Bitcoin, como lo que habla de Bitcoin Cash, donde tiene temas de ahorros, que va a ser un tema de Proof of Stake en vez de Proof of Work. Y eso lo que hace es hacerlos más eficientes en temas energéticos, pero también para los mineros les trae beneficios. Y antes del 2030. Así de agresivo el pronóstico. No, yo creo que lo que Josué menciona es de que tiene esa gran ventaja. Ahora, de que le vaya a sobrepasar, no estoy tan seguro. Sí, sería muy ambicioso. Pero bueno, usted es parte de Bitcoin Economics y haga usted su pronóstico y su predicción. Aquí se vale. A ver, ¿qué le parece este pronóstico que es bien interesante? Más países adoptarán Bitcoin como moneda de uso legal, no que la permitan utilizar para transacciones, no. ¿Habrá, aparte de El Salvador, antes del 2030, otro país que la tenga como moneda de uso legal? ¿Cuál es tu respuesta? No. Yo creo que me encantaría decir que sí, pero para poder hacer esto tiene que pasar por mucha burocracia, corrupción. Y nuestros países están todavía tan contaminados de ambos temas. Y especialmente, como lo mencionábamos, fuera de línea, lastimosamente para que esto sucede, debería de los gobiernos tener claridad en el beneficio y el enfoque que tienen de servir a la gente y no solo servirse. Y eso se vuelve difícil. Imagínate que pierdan el poder de poder controlar tu dinero. Es demasiado tentador no permitirlo. Pero no sé si estoy dejando mezclar mis emociones con la razón, pero yo creo que al menos un país más estará adicional a El Salvador antes del 2030. Y recapitulo, no creo que los países, pero creo que varias ciudades pueden ser que sí lo estén haciendo. Islas, pensé en islas, que al final de cuentas son países que podría no ser tan descabellado que lo haga. No sé, algún país que no sea tan grande quizás. Me abriste la oportunidad que tal vez sí, pero no estoy seguro. ¿Usted qué piensa, amigo? Más 502, 58, 90, 58, 58. ¿Habrá otro país que usted crea que lo va a contestar como moneda de uso legal 20, 30? Hasta duro. Hasta duro. Dale la siguiente. Bueno, la siguiente es una de las que nos escucharon en los episodios anteriores. Y hay uno de los episodios que más escuchas ha tenido en el podcast. ¿Será que Bitcoin va a llegar al millón de dólares? Antes del 2030. Son siete años. Me voy a, como dirían, me voy a mojar con mi respuesta. Yo creo que sí. Estamos hablando de siete años. Creo que es posible que llegue al millón de dólares. Si yo tuviera que darle un porcentaje, le voy a poner un porcentaje. Creo 80, 20. 80% que sí llega, 20% que no. Sin embargo, veo más difícil ese 20% que no se den a que sí se den. Imagínate que entren. Oye, te voy a poner la congruencia en mi comentario. Estamos diciendo que GAFAM va a poner parte de su tesorería antes del 2030. Si GAFAM, todas estas cinco empresas, meten dinero en parte de su tesorería, júralo que va a estar en un millón. Sí, a ver, te lo voy a contestar. Sí creo que podría llegar, pero me da pánico pensar qué golpe a la economía tendría para que se llegara a la percepción de valor y a un millón de dólares. Realmente, es creo que no tiene que ser contra dólar. Estás hablando que puede ser contra el oro. O sea, que ya no querrás tener tu resguardo en oro, sino que lo querrás tener en vista. Estamos hablando de dólares y eso significa que el dólar está perdiendo mucho de su poderío y su percepción de valor y resguardo de valor. Está bien, sí estoy de acuerdo, pero me da mucha preocupación de que si llega al millón de dólares, los que no tengan Bitcoin, tengan, porque yo sí tengo, tengan. Y espero que aquí no esté diciendo, José, si ya tiene su Bitcoin, porque ya le dije que tiene que, no puede ser que esté aquí. Lleva 38, no, no lleva los 38 programas, pero llevará la mitad. Sí, tal vez unos 20, mínimo 20. Así que José, aquí estamos enfrente de todos los, el productor del programa está comprometido que tiene que aunque sea gastar 10 quetzales en Bitcoin, porque tiene que tener Bitcoin. No cuenta con Osmo. Con Osmo, con Osmo. O con, a ver, ya no sé cuánto estará, como en 70 quetzales, 10 dólares, por ejemplo. Bueno, vamos a averiguar. Vamos con la siguiente pronóstico. ¿Qué te parece este? El efectivo será prohibido en muchos países antes del 2030. No es que sea parte de, es que no te van a dejar utilizar efectivo. Te lo voy a contestar así. Si en otra pandemia se acabó el fin de efectivo. Ah, yo creo que con pandemia o sin pandemia estoy, yo sí me animo a decir que van a haber muchos países que definitivamente no lo van a tener. Uno va a los países nórdicos y casi no hay efectivo. Y de aquí a 7 años, te diría que no va a haber efectivo. El futuro de andar con todos nuestros dinero en una billetera es suficiente. Y te digo, el efectivo para nosotros, que no vamos a entrar mucho en temas de esos detalles, es buena parte de ser propietario de tus recursos sin tener que darle cuentas a nadie de nada. O sea, para mí es una forma de libertad el tener efectivo, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué te parece esta otra? Mira, el precio Bitcoin, esto lo pusiste vos. A ver, a ver. Dices que el precio Bitcoin llegará después de que se mine el último Bitcoin. ¿Qué pusiste vos? Contame, no lo entendí. A ver, el precio, como estábamos apostándole de un millón. Ajá. Y como el último, eso ya me fui más arriba de 2030, porque como me di cuenta ya está en el 2140. ¿Será cuánto va a subir el valor de Bitcoin después de, o qué va a pasar con Bitcoin después de que se mine el último Bitcoin? Yo creo que va a mantener su valor y te voy a decir por qué. Porque nosotros estamos acostumbrados a sustentarlo en base a una escasez, que eso es lo que hay. Y ahí ya no va a ir a escasez porque ya está la emisión completa hecha. Pero te pregunto, ¿qué sustenta un dólar? ¿Qué sustenta un euro? ¿Qué hay? No hay un sustento per se. Lo otro, tenés una certeza que hay 21 millones disponibles y no hay más. Lo que creo es que un Satoshi va a ser valoradísimo. Va a ser sumamente elevado. Vamos a dejar de hablar de Bitcoin si vamos a hablar de Satoshi. Eso sí es un hecho. Y el último te lo tiro. A ver, ¿qué pensás? Porque este es el poderío de otra criptomoneda que es Ethereum. Yo sí creo que los contratos inteligentes se van a desarrollar principalmente en la red de Bitcoin. Yo también. Sé que las personas que están a favor de Ethereum, Cardano, Polygon y similares nos van a decir que qué locura la que estamos diciendo. Pero lo que tiene esa versatilidad de Bitcoin de tener distintos, ¿cómo se llaman? Layers, distintas capas de poderlo utilizar. Yo creo que sí. Lo que pasa con Bitcoin es que no tiene ninguna organización atrás. Entonces, depende de los desarrolladores que vean un futuro, estén dispuestos a invertir dinero para poder ver si eso va a funcionar o no. Algo que, por ejemplo, en Cardano está Cardano Foundation, que ellos se encargan también incluso de patrocinar. Buena parte de las universidades tienen temas de blockchain auspiciadas y patrocinadas por Ethereum. Que no lo digo como algo malo. No, estoy invirtiendo en educación. Pero Bitcoin no tiene esa... No, porque no hay una incorporación, no hay un CEO. Exacto. Entonces, tiene que ser algo muy natural de las personas de quererlo hacer. Y eso toma tiempo y no es tan fácil, pero creo que se va a dar. A ver, ahí te va una última que no estaba en el contenido, pero se me ocurrió ahorita. Por lo menos se van a desarrollar 10.000 empresas en el mundo enfocadas única y exclusivamente a desarrollar el ecosistema de Bitcoin para el 2030. Ay, Dios, yo creo que esa... ¿De qué corto? Te quedaste corto. Me hubieras puesto unas 100.000, digo, está difícil, pero 10.000 antes del 2025, te podría decir. Ah, será. Sabes que te lo voy a poner así, vamos a estar en la conferencia de Bitcoin. Muchas ya no están, pero vas a ver que está lleno de nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Sí, bueno, hay una evolución del ecosistema bien interesante. Así es. Así que bueno, vamos a hacer una última pausa para ya entrar al último segmento en el cual tenemos las noticias, el Fear and Grid Index y prepárese porque hoy tenemos noticias, pero enfocadas a Guatemala relacionadas con Bitcoin. Así que lo dejamos con mensajes importantes para usted mientras usted nos escribe al más 502-5890-5858. La gravedad, el tiempo, la genética y los embarazos tienen un impacto en nuestros cuerpos. Tú mereces el cuerpo que siempre has soñado. Solo necesitas la ayuda de New Genesis Plastic Surgery, dirigida por el doctor José Fernando López. Haz tu cita el día de hoy en la página newgenesisps.com. Al mencionar Bitcoin Economics, obtendrás un 50% de descuento en tu primer consulta. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos ha enviado al WhatsApp más 502-5890-5858 donde nos hemos pasado, la hemos pasado muy bien haciendo algunas predicciones en el mundo de Bitcoin antes del 2030. Así que gracias por comunicarse con nosotros y hacer también parte de sus pronósticos al respecto. Pero lo que no es un pronóstico es lo que le vamos a hablar en este segmento que es el precio de Bitcoin, cómo está el sentimiento del mercado y noticias relacionadas con Bitcoin. Pero con énfasis en Guatemala en esta oportunidad. Así que Mario, adelante. Bueno amigos, básicamente el valor de Bitcoin no cambió de la semana pasada para acá. Pasamos de 29.631 a 29.457. Es un punto 42% de movimiento, lo cual mantiene estable Bitcoin. Bitcoin ha tenido sus picos, ya pasó de 30.000, lo hicimos sorpresa para el lunes pasado, pero se mantuvo estable. Ahora, lo interesante es que el Fear and Greed, como ustedes saben, Fear es cuando está menos de 50 y lo que dice es que hay miedo y hay incertidumbre y está la baja. Greed es que está positivo y está el crecimiento. Esto subió de 68 a 69. 6.9. Estamos hablando de que ya estamos llegando a lo que llaman el cuarto cuarto de la avaricia y eso significa que puede existir un crecimiento sustancial en las próximas semanas. Veremos cómo pasa. Sí, es el 75. 75 es donde ya se dispara. Ya, esa cosa ya hay demasiado. Hay que preocuparse. Optimista, sí, porque se dispara. Porque está demasiado optimista las personas. Quiero contarle que para mí, ojalá, hablando de pronósticos, yo quisiera que se mantengan 30, que se mantenga unos 6 meses. Así como estuvo los 15.000, estuvo buen tiempo ahí, entre 15, llegaba a 20, iba a 22, bajaba a 18 y se mantenía. Yo quiero que se quede por ahí un, por lo menos, eso es lo que quisiera. Yo sí jugo con mi apuesta de 50 para fin de año. Es para fin de año, pero en 6 meses no ha terminado el año. Yo lo que quisiera es poder tener más efectivo para poder comprar Bitcoin, pero bueno. Sí, hombre, pero bueno. Eso siempre va a ser el problema. Pero bueno, ¿qué te parece, Mario? Dale. Si conversamos un poco, le comentamos de noticias relacionadas con Guatemala. Esto es bien interesante. Oiga, oiga bien, amigo y amiga. El próximo mes de mayo vamos a tener la convención más grande del mundo relacionado con Bitcoin. Como le hemos comentado con Mario, tuvimos la oportunidad de ir el año pasado, que se hace en Miami. Y va a ser nuevamente en este año, en el mes de mayo, donde tendremos la dicha junto con Mario nuevamente de estar presenciales a una de las conferencias. Yo no sé qué opinión tenés, pero Miami, la playa, las reuniones de las empresas y los wallets y exchange que hacen en las noches, conocer todos los tipos de negocios que están los conferencistas. El aprendizaje y lo más increíble de esta conferencia fue conocer el ecosistema y las empresas que se están moviendo. Voy a hacer una pequeña broma, de ahí tengo yo, yo sí soy fanático de todos los promocionales y cuando vinimos de regreso, pues rifamos muchos de estos promocionales, así que estén preparados la tercera semana de mayo. Y reglamos varios que hoy día tienen un costo de 100 dólares y reglamos varios que nos los obsequiaron, nosotros los rifamos aquí entre varias personas. Y más o menos el 10% de todos estos recuerdos los tengo yo guardados porque ya no existen las empresas. Como FTX, por ejemplo. Como FTX. Pero esto, ¿qué tiene que ver si dijeron que iban a hacer noticias relacionadas con Guatemala? Pues bueno, queremos contarles que nuestros amigos de Invesco están rifando dos experiencias, oiga bien, todo incluido para que dos personas puedan ir todo pagado a este mega evento dichosos. Nosotros ya pagamos nuestras cosas, pero me encantaría esto y lo único que tienen que hacer para participar, oiga bien, es adquirir una tarjeta que ellos tienen que se llama Tudemun, que es la tarjeta de Invesco, que incluye un NFT de colección limitada, paréntesis, ya le vamos a dar una noticia porque el artista se conoce en el mundo de los NFT como Antón, ya le vamos a contar una noticia también relacionada con él, así que es un NFT de un artista guatemalteco muy famoso y adicional muchas experiencias internacionales como lo que es participar de la conferencia de Bitcoin en Miami. Si usted quiere encontrar o tener más información, busque a Invesco en redes sociales como Invesco, I-N-V grande, E-S-T-G-O, o bien ingresar a su página web Invesco.com. ¿Qué te parece? Dos gratis. Qué lástima que no lo sacaron antes, porque entonces a ver si nos volvamos. No, y eso va a ser el jueves, te quiero contar, si usted nos está escuchando en vivo, hoy es lunes y el día jueves estarán de una vez haciendo el sorteo para ver quiénes serán estos dos ganadores, así que si usted quiere información, redes sociales, arroba Invesco, o si usted quiere visitar la página web de nuestros amigos de Invesco, es Invesco.com. En paréntesis, fue la primer billetera, la primer exchange en Guatemala que permitía hacer el ingreso y salía de dinero. Perdón, exchange no, ya habían antes otras. Billetera. 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 Que podíamos hacer con transferencias de ACH y cargar eso en nuestra billetera digital del banco, cualquier banco del sistema. Así es. Así que, una vez más, redes sociales, los busque como Invesco, y si es sitio web, Invesco.com. Pero, ¿por qué mencioné el tema de Antón? Antón es su seudónimo, por decirlo de alguna forma, su seudónimo de este artista guatemalteco, en el cual es muy conocido en el mundo de los NFT, se llama Antón Suexav. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Con Z. Y tuve la oportunidad de preguntarle, ¿por qué el Suexav? Y lo que pasa es que es Vázquez, al revés. Esa es una interioridad. Sorry, Antón, si no querías que lo dijera, lo siento, pero para que usted sepa cómo escribirlo, ponga Vázquez al revés. Y ahí va a poderlo ver. Pero lo curioso es que él ha sido uno de los principales artistas, y fue el que hizo el diseño para los NFT de To The Moon, de Invesco. Es que él tiene varios artes, y se dio en Nueva York, llamemos la convención de NFT en Nueva York. Y, ¿qué cree? Uno de los artes de Antón fue publicado en las pantallas de Times Square en Nueva York. ¡Wow! Yo me lleno de orgullo, digo, ¡wow! Yo espero que Antón se haya ido a tomar un selfie ahí en el Times Square. ¡Se lo dije! Vale, vale que lo haya hecho, porque sí. Yo hubiera agarrado el próximo avión y me hubiera ido inmediatamente, pero bueno. ¡Qué buenísimo! Pues otra noticia que te dimos, ya siguiendo en Guatemala, es que se gradúan los primeros 25 estudiantes del diploma Mi Primer Bitcoin, en Panajachel. Es el primer grupo de estudiantes que se gradúa de este diploma fuera de El Salvador. Esta graduación incluyó un examen de verificación y un diploma firmado para los 25 estudiantes. Es decir, en El Salvador está toda la bulla, y podría haber sido cualquier otro país del mundo, y Guatemala es el primer país fuera de El Salvador en que gradúa 25 estudiantes que están aprendiendo todos los conceptos básicos de Bitcoin como diplomado. Imagínense qué alegría. Y esto se da en Panajachel. Y tenemos noticias de Panajachel. Se recuerda que habíamos estado tratando de poder ponerle pies y cabeza al Bitcoin Tour en Panajachel. Ya hay fecha. Lo vamos a hacer el sábado 10 al domingo 11 de junio, en el cual usted va a hacer una experiencia todo incluido y pagado con Bitcoin. Es la experiencia donde ustedes van a poder vivir un fin de semana de conocimiento, de turismo, de poder compartir con otras personas igual de emocionados de Bitcoin que nosotros, y todo con Bitcoin. Hotel, tuk-tuk, vuelta en la lancha, restaurantes, bebidas, cafés, el que quiera tomar su cerveza, todo pagado con absolutamente Bitcoin. Queremos decirle que tenemos un cupo mínimo y un cupo máximo, porque Panajachel no es tan grande, entonces no podemos llevar tantas personas, y no queremos hacerlo impersonal. Pero también tenemos un mínimo de personas, va a ser un mínimo de personas de 15, nos acaba de decir la persona que nos está ayudando en organizar esto, y un máximo de 30. Imagínense en el Hotel del Lago, con la vista al... Hotel Portal del Lago. El Porta Hotel del Lago. El Porta Hotel del Lago. Puede ser también el Hotel Amaranto. La comida de Amaranto, ¿qué tal es? Ah, es deliciosa. Es exquisita y la puedes pagar con Bitcoin. Ah, el Tiki Masala está bomba. Las pizzas, te recuerdas la de pera con queso azul, es exquisito. Ya me dio hambre. Es más, si usted, ah sí, pero a mí me gusta la pizza de Circus, también la voy a pagar en Bitcoin, mire, no se lo puede perder. Le vamos a decir algo, va a pagar, obviamente estamos hablando que va a incluir transporte, transporte desde Guate a Pana, va a incluirle el dos tuk-tuk, va a incluirle la lancha, va a incluirle el hospedaje, las comidas, las capacitaciones, todo lo que le vamos a decir. Si usted quiere información, pídalo al WhatsApp más 502-58-90-5858 y le vamos a mandar el PDF con toda la información porque ya hay una cantidad para que usted pueda reservar su espacio y venirse. Paréntesis, Mario y su servidor, vamos a ser parte de esa vuelta. Bueno, vamos a ser los hosts, vamos a ser los organizadores. No es de que vaya usted y a ver qué va a hacer. No, 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 ya tenemos una agenda estricta totalmente y va a haber opciones para pagar con bisacuotas, así que si ustedes están listos para una experiencia inclusiva, inmersa de Bitcoin. Hemos negociado, hemos hoy equipo de food, Mario logró negociar una tarifa súper buena para los hoteles, a manera de que obviamente hay un costo, pero que el costo sea lo más reducido para que lo que sea sea disfrutar y pasarla bien. Así que si usted quiere que le mandemos la información vía PDF, más 502-58-90-5858. Y solo como complemento, parte de lo que ustedes van a invertir, adivinen qué, como queremos que ustedes viva la experiencia de pagar con Bitcoin, se les reembolsará a su billetera digital una porción de lo que paguen para que sean ustedes los que estén haciendo las compras en su billetera digital en Bitcoin en Panajachel. ¿Y por qué lo estamos haciendo por reembolso? Diría usted, para eso mejor lo hago yo, porque queremos que llegue una persona que no sabe nada de Bitcoin. Si usted no sabe nada de Bitcoin, usted solo tiene que llegar. Nosotros le vamos a enseñar cómo bajar una billetera, le vamos a trasladar los recursos para que usted sea el que haga cada una de las transacciones con su propia billetera. ¿Se puede imaginar usted haciendo un video, un Facebook Live, un TikTok, donde usted va a poder enseñar cómo ustedes están haciendo una compra de comida en Panajachel con Bitcoin? ¿Sabe qué es lo interesante? ¿Le han dicho que el Bitcoin es malo para el medio ambiente? Lo vamos a llevar a un lugar para demostrarle que eso no es cierto. Y vamos a ver cómo podemos generar energía renovable. Es que nadie usa Bitcoin. Le vamos a llevar para que usted vea cómo se... Es más, le vamos a dar la herramienta para que usted sea Orange Peel a todos sus amigos. Lo vamos a poner a que usted haga convencimiento a nuevos lugares. Es más, si querés lo que vamos a hacer es, si José no ha hecho la compra de Bitcoin para esa fecha, todos los que visiten los vamos a invitar a la radio para que traten de convencerlo. Así que, se pregó, José. Así es. Así que le recordamos, esto va a ser el día, otra vez... Sábado 10 y domingo 11 de junio. Junio. Pero vamos a cerrar cupo el último día de mayo porque necesitamos un mínimo de 15 personas y un máximo de 30. Usted puede reservar su espacio con una cantidad específica. Quiere información, más 502-5890-5858. Ahora, esta noticia no quiero que se nos pase porque es una noticia para mí, una bomba. Es una bomba. Esa es adopción. Esa es adopción. Quiero contarle que en Guatemala, por eso vimos noticias enfocadas en Guatemala, un restaurante insignia comienza a recibir Bitcoin como forma de pago. Y queremos decirle que usted ya puede ir a los restaurantes Saúl en Zona 4, Zona 10, Cállala y Antigua pagando con Bitcoin. Usted sabe, uno de los restaurantes más populares y reconocidos de Guatemala va a tener su rótulo. De que recibe Bitcoin. Ahí sí, mis respetos. Un aplauso a mi estimado Piero y equipo de Osmo que orangepilearon a Saúl. ¿Qué te parece? Que vamos a tejer a probar. Eso. Así que usted puede decir, no, no, es que nadie lo tiene. Pues mire. Se recuerdan despacio y después de repente. Gradually then suddenly. El de repente ya vino. Sí. Así que noticias internacionales le vamos a dejar para otro día, pero hoy estamos muy contentos. Recuérdese, si usted quiere participar to the moon de para poderse de Invesco, para poderse ganar este viaje para la conferencia de Bitcoin, tiene que adquirir la tarjeta to the moon. Puede tener información en las redes sociales de Invesco. Los busca como Invesco o en su sitio web Invesco punto com. Así mismo, recuerde, si quiere ir al Bitcoin Tour de Panam, sábado 10 y 11 de junio, pide información al WhatsApp más 502-5890-5858. Mario, llegamos al final. Amigos, espero que todas las predicciones que acabamos de hacer se cumplan y no se cumplan, porque así vamos a poder seguir discutiendo de aquí al 2030 qué otras cosas podrían suceder. Esperamos de que todo sea positivo y que Bitcoin le genere una gran fortaleza, riqueza y bendiciones en su vida ahora y de aquí hasta el 2030. Por eso nos gusta decir todo eso, porque nos consideramos como una máquina del tiempo, donde vamos a poder regresar y ver, se recuerdan esas predicciones. Ay, mis gordos, en dos años. Se quedaron cortas. Ojalá, ojalá. Pero bueno, les recordamos siempre estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp más 502-5890-5858. En nombre de Mario López Salguero, su servidor César Tánchez. Entonces, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor y esperamos que usted siempre esté en sintonía de Bitcoin Economics. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite.